El Gobierno vasco ha dado luz verde a la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014. Lo que nos planteamos para el año que viene es la reducción, cuando menos de un punto, en la tasa de desempleo, pero vamos a ir viendo cómo se va produciendo la evolución de toda esta contingencia. Sin ninguna duda, para ello nos planteamos, como he dicho antes, el orientar fundamentalmente a todos los jóvenes que están inscritos en el desempleo y el tratarles de encaminar por una oferta formativa que mejore su cualificación profesional. Un plan operativo que plantea orientar a 90.000 personas desempleadas que están inscritas en los servicios de empleo, los 27.000 jóvenes prioritariamente inscritos en los servicios de empleo, formación también a 90.000 personas, tanto desempleadas como personas en puesto de trabajo, fundamentalmente a través de certificados de profesionalidad. De los 15.367 jóvenes inscritos en el desempleo menores de 25 años, hay 11.000 que no han superado el bachillerato, por lo tanto, hay que recuperarlos para el empleo, a través de los certificados de profesionalidad fundamentalmente. Además, la iniciativa prevé un plan de acción local en nueve zonas desfavorecidas de Euskadi con el objetivo de ofrecer orientación personalizada a 1.500 desempleados, en especial trabajadores afectados por ERE y perceptores de la renta de garantía de ingresos. Gracias. Gracias.